Hola Vigilantes, bienvenidos a un nuevo YMM Esta vez quiero compartir con vosotros los libros que me han llegado durante el final del verano Y la verdad es que no son muchas sorpresas, no son muchos libros, pero me hacen especial ilusión Sobre todo alguno de ellos, y ahora los vemos Vamos a sobar libros, vamos a empezar por mis compras Tengo tres libros nuevos, sé que soy mala, sé que tengo mucho por leer, pero están aquí conmigo El primero de ellos es Ghost of Heaven, que como veis tiene una petada preciosa La historia trata sobre tres personajes distintos, no tengo prisa por leerlo, es un libro que me llamaba la atención Simple curiosidad, y como veis la portada también me llamaba la atención, un poquito, solo un poquito El siguiente es Shows on the Storm de Leigh Bardugo, segunda parte de Shadow and Bone O Sombra y Hueso Leí la primera parte de la trilogía, no me terminó de encantar, de adorarme y tal, pero era consciente de que yo iba con unas especialidades muy altas Así que vamos a seguir leyéndola, porque tampoco estuvo tan mal del todo Y el libro como veis es precioso, tiene relieve, ya me he quedado sobándolo un rato, así que el pobre está hasta desgastado Por dentro es rojo y mirad el lomo, la verdad es que no es especial tampoco, pero me encanta el efecto que tiene por dentro Ya os contaré más, no tengo especial prisa por leerlo Como os digo, la primera parte no me encantó, así que vamos a dejarlo reposar Y ya os contaré cuando me lo lea El siguiente es mi joyita de la corona Bueno, la segunda joyita del día Es The End of the Days O End of the Days a secas, como se llama realmente, de Susan Y tercera y aclamada parte de Angel Fall O Ángeles Caídos Que la idea se ponga las botas, porque... Es genial, o sea... Es precioso Cuando lo lea ya os cuento más, pero seguro que el libro es estupendo Y... Tengo muchísimas ganas Como veis, la portada es súper monosa Hace millones de años que ya la podéis leer Y... uff... Tengo muchas ganas de leerlo, de disfrutar del libro Pero me voy a tomar con calma, porque esperaba que esto tuviera 5 libros Y solo tiene 3, así que... Pero es precioso Precioso El siguiente libro me llega de parte de la editorial Bruño Y es Sin Salida, de Teri Teri Segunda parte de Sin Memoria, de la saga Reiniciados Ya está leído, pronto os trae la reseña No sé que tiene esta historia, que no termina de... Sacarme las entrañas de dentro Pero la verdad es que la novela en general es bastante buena La historia es muy buena, está bastante currada Pero... No sé que le falta Aún así estoy deseando leer la siguiente parte Y ya os contaré más en la reseña El siguiente libro me llega de parte de Milotauron Y es... El Sermón de Fuego Esta novela la acabo de terminar hace... nada, un par de días Ya os contaré más en la reseña Está bien... Pero ya os contaré más en la reseña Tiene puntualizada, hay que puntualizar bastante La premisa es... O sea, me encantó, me llamó muchísimo la atención Un mundo en el que, después de haber sufrido un apocalipsis Todos los... Los nacimientos que hay son de gemelos Un alfa y un omega, uno que es perfecto y otro que tiene deformidades Y siempre... Los omegas son obligados a vivir alejados de los alfas Y hay un vínculo que los une de forma mortal Es decir, si muere un omega muere el alfa Y si fuera el alfa muere el omega Así que son dependientes los unos de otros Pero... Se ordenan entre ellos o están segregados Así que... Ya os contaremos en la reseña Como veis, la premisa es impresionante Me gustó muchísimo Y ya os puntualizaré un poquito más El último libro me llega de parte de Océano Es la Reina Roja de Victoria Ajar Y... Como veis, viene con lacito Viene paquitadito Y viene muy mono Lo he querido... Desvalijar Hasta hacer el efecto Porque bueno, el libro la verdad es que... Es de por sí precioso Y... Voy a quitarle los lazos Es de estar a ser buena Y dejarlo por lo menos Y abrir el libro Porque... Creo que la edición es genial Pero en realidad no lo he visto por dentro Empezar a leerlo en cuanto pueda Voy a ser buena, lo juro Ay... Supongo que los lazos Por lo que me imaginábamos Tiene que ver con la... Con la historia Y... Pensé que iba a necesitar las tijeras Pero mira... Es muy buen chico El plástico este que viene aquí con él De momento veo que bien Muy bien Tirando a... Bien Bien, papelitos Y... Uff... O sea... Es... O sea... La portada es... Me encanta la portada Pero es que la edición está genial Super currada Sí Genial Impresionante Este es uno de los dos libros Que espero que las editoriales Curren muchísimo con la edición Antes de terminar el año Y... Este no me ha ejercenado en absoluto La autora Para aquellos a los que les guste No van a ser todos chicos Y... No sé... Voy a empezar a leerlo pronto Porque... Me llama muchísimo la atención De verdad esperaba que la edición de este libro Fuera pues eso Muy currada, muy elaborada Y... Y está muy bien Así que... Con lacitos y todo Vamos a ver... Qué tal... Eso es todo por este IMM Como veis Son poquitos libros Pero lo suficientes Como para que... Me arrepienta Mentira... No me arrepienta en absoluto Decidme en los comentarios Que os han parecido Y... Hasta el próximo vídeo Más información Kheremos... ¡Gracias!